intenciones. Vamos con el roadmap. ¿Cómo traducimos roadmap, chicos? Mapa vial no lo voy a traducir, ¿no? A ver, todo el mundo sabe lo que es un roadmap, ¿no? Es como una lista de objetivos de lo que está por venir en un juego, pero ¿cómo lo traducimos en español? Mapa de objetivos. Ruta de contenido me gusta, chencho. Bueno, vamos a adjuntarnos a los principios de desarrollo que destacamos el año pasado, que son los siguientes. En primer lugar, las características de pago deberían ser independientes y fáciles de mantener. Es decir, ¿vale? No debería haber reworks de características principales mientras todavía tengamos muchos bugs. Entiendo, por tanto, que si nos recuerdan todo esto es que van a seguir reduciendo los bugs principalmente en el juego. Que recordad que a día de hoy el EU4 es el juego con menor cantidad de bugs de Paradox. Nada más y nada menos. Que aún hay bastantes, ¿no? Entiendo, pero... Están tan centrados en reducir los bugs que han pulido un montón. Reduciendo la cantidad de bugs tanto como sea posible. Añadir más contenido como misiones gráficos. Y misiones... Claro, el tema es a ver qué región... Voy a hacer una encuesta rápida. Bueno, es que igual lo dicen luego, ¿no? Igual no tiene mucho sentido hacer una encuesta sobre qué región creéis que va a ser. Creo que la última vez que hicimos una encuesta salió América. Vale, las opciones son América, Centroamérica y Sudamérica. Escandinavia y Oriente Medio. Entonces, a ver cuál de esas se centran con el siguiente DLC, ¿no? Y mejorar partes del mapa que no hayan tenido atención en los últimos años. Que eso lo vimos un poco con China en el último parche con la zona asiática. Por el momento estamos bastante satisfechos con el estado actual del juego. Y pensamos que es en una mejor situación que hace un año. Totalmente de acuerdo. Se han sacado como tres parches de corrección de bugs a saco. Que ha sido una locura. Hemos solucionado un montón de problemas que causó Leviathan. Hemos solucionado un montón de bugs de legado que llevan toda la vida en el juego. Y hemos reducido los problemas que teníamos listados. Y empezando a reequilibrar algunas partes del juego que estaban requeridas y pedidas. Muy buenas Megukin, muy buenas Nirvana y Ver. Nirvana y Lover, supongo. Así que, ¿qué podemos esperar de la siguiente actualización? Que debería ser el 1.34. Estamos trabajando en seguir reduciendo la cantidad de bugs. Y mejorar el rendimiento del juego tanto como sea posible. Me pregunto si volverán a introducir provincias. Algo que se pidió muchísimo. Es que dijeron como hace dos o tres parches que ya no iban a meter provincias en el juego. Porque entre parche y parche se iba a la mierda. Las partidas guardadas. Pero sinceramente, aunque no introduzcan provincias nuevas. Las partidas se siguen yendo a la mierda entre parche y parche. Entonces es en plan, tío, meted provincias nuevas que más da, ¿sabes? Que eso es algo que se echó mucho de menos en la actualización de África. Pero bueno, es que también lo que decían. Solo el hecho de meter una provincia en el EU4. Daña muchísimo el rendimiento del juego. Entonces, es entendible por un lado también, ¿no? Desde una perspectiva de gameplay, de jugabilidad. Nibon va a seguir haciendo mejoras a la IA. Y estamos trabajando en el equilibrio de combate. Que recordad que ahora, bueno... Ahora el combate en el EU4 es una locura, tío. En plan, la gente... O sea, las tropas mueren muchísimo. ¿Qué tal Isigi y Zayeth? O sea, ahora muere la peña, tío. Muere mucha, mucha gente. Bueno, esto lo van a seguir discutiendo en futuros diarios de desarrollo. Y estamos también pensando en reequilibrar algunos grupos de ideas. Bueno, se bufan las ideas de espionaje y las ideas de innovación, chavales. Tenemos nuevo meta oficial, ¿eh? Bueno, no van a hacer nada muy loco. Pero van a intentar diversificar un poco. Y mejorar la usabilidad de algunas. También vamos a mejorar el equilibrio de las religiones. Haciendo algunos cambios a algunas de ellas. Para que sigan siendo atractivas. De acuerdo al nuevo contenido, creemos que es necesario mejorar el estado del juego base antes de empezar a introducir rewards grandes. También pensamos que tenemos espacio para seguir expandiendo características que ya existen. Así que en este sentido podemos esperar más reformas de gobierno, más privilegios estatales y algunas cosas por aquí y por allá. Nuestro objetivo principal en este campo es seguir mejorando y desarrollando árboles de misiones. Y acompañando a otras características en regiones consideradas que estén un poco detrás. Así que os dejamos una pista del área de la que vamos a hablar en el siguiente diario de desarrollo. De la semana que viene. Vale, teaser de la nueva expansión de Europa Universalis 4, chicos. Vamos allá. Me cago en la puta. Vale, es un barco hundido 100% esto, ¿no? Esto es un barco hundido 100%. Es América del Sur, chavales. Oceanía? Ni de coña. Suecia? Suecia, ¿por qué? Voy a meter provincias nuevas porque afecta mucho al rendimiento. Ambenar me suda los huevos. Ya. Es un barco de Estocolmo. ¿Es el barco de Estocolmo? Uswil, ¿tienes algún link o algo que nos puedas pasar? Ojalá que sea en Escandinavia. Escandinavia. Pues, si es el barco de Estocolmo, obviamente es el DLC de Escandinavia. El Basso. Ya que no quiero... Vale, chavales. No me echo la cama. Ya lo sé. Buenas, Xtrex. Museo Basso. Buenas, Don Norley. Pero este barco no está hundido. Con esas muelas... Estoy mejor, tío. Este barco no está hundido. Es el Basso. Pero, ¿cómo lo sabéis, tío? Si no... ¿Cómo identificáis que este barco es el fucking Basso, tío? Mira la historia del barco. Es la risa. El Museo Basso de Estocolmo alberga el buque de guerra del mismo nombre. ¿No hay un logro que tiene algo que ver con Basso o algo así? Que te dijeran por las muelas que si sale bien la que me está saliendo de puta madre, todo está Gucci. Pero si me sale mal y tengo que ir a revisión... A ver, ya no me duele tanto. Yo creo que me está saliendo bien. Pero si me sale mal la muela que me está saliendo, me tengo que quitar la que me está saliendo y la de encima. Entonces, si me tengo que quitar esas dos, me voy a cagar en la puta madre muy fuerte. Pero muy fuerte. Y encima voy a tener que estar un montón, no sé, probablemente una semana o diez días o algo así sin hacer nada de contenido, sin poder currar. En fin, que es una... Es que, tío, una puta mierda, tío. Es el barco que usaba Ragnar Lothbrok. Fue precisamente Gustadolfo II quien había apostado por la armada. Fue construido como buque insignia y símbolo del poderío del Imperio Sueco. Llevo tres meses con dolor de encías. Yo tanto... O sea, yo me... Yo sobre todo estuve jodido la semana pasada. O sea, el último directo que hice estaba yo full drogado, tío. Es el BASA. Hice búsqueda inversa en Google. Pues entonces, o sea... ¿Me puedes pasar el link o algo? El salvamento. Tras haber permanecido en el fondo del mar por 300 años, el arqueólogo Anders Franses se hizo correr en 1956 tras una operación de rescate. Tardaron seis años en sacarlo al flote. Se trasladó al nuevo museo BASA para que fuera tratado debidamente. Se trató durante años con líquidos especiales hasta que quedó perfectamente protegido y reconstruido como barco museo. Ah, pues ya está. Joder, no se han rayado nada entonces, ¿no? El pavie y tal, no se han rayado nada. Pues es Escandinavia, chicos. Es Escandinavia. A ver, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Es probablemente... A ver, siendo honesto... Obviamente... Obviamente... Pues mucho cariño a... A... Obviamente no es ni Oriente Medio ni América, ¿vale? Mucho cariño a los americanos, pero sinceramente como que para mí es lo que más sentido tiene porque creo que de las tres regiones... Bueno, a ver, es que la región de los otomanos y de mamelucos y tal es importante también, ¿no? Pero sinceramente era como la región principal que quedaba, ¿no? Sin tocar. Es que... Es que, a ver... Es Islandia, entre comillas, ¿no? Bueno, es que Islandia realmente te la suda, ¿no? Pero bueno, es Noruega, es Suecia, Dinamarca, Livonia, Riga, Orden Teutónica quizá. Orden Teutónica no sé si tiene árbol de misiones. Islandia, entre comillas. Y luego yo aprovecharía en este DLC para reworkear los árboles de misiones de los rusos. Que es un poco XD por la situación mundial que vivimos ahora, está claro. Pero yo sinceramente aprovecharía ahora para reworkear los árboles de misiones de los rusos. Que es que son muy pochos. La Orden Teutónica no tiene, ¿verdad? Es que ahora miramos los de los rusos. Teaser del nuevo DLC de Europa Universalis IV. Es el barco... Es el buque insignia sueco Vasa. Que fue rescatado y está expuesto en un museo de Estocolmo. DLC de Escandinavia. Lo siento por los americanos. Nada chicos, la gente de América a esperar otro añito. A esperar otro añito. A esperar otro añito. No, es que esto... Un corazón que da en plan que es a mala baba. Voy a poner una carita... Esta. Esta está bien. Esta está bien. A Rusia tienen que meterla a la misión de la tercera guerra mundial. A ver, vamos a mirar... Vamos a mirar... Voy a abrir el juego. Vamos a mirar... Vamos a mirar, chavales... Qué países podrían tocar, ¿no? Obviamente la semana que viene ya tenemos el primer diario desarrollo del DLC. Que yo creo... O sea, Suecia, chavales... Chicos, imaginaos que sois Paradox, ¿vale? Y no tocáis Suecia en el EU4 en nueve años. No le habéis dado contenido a Suecia en nueve años. Chavales, Suecia va a ser un bicho. Suecia va a ser un bicho. Que por cierto no he sacado ningún logro de la zona. Porque me olió un poco que esto podía venir. Tiene un montón de eventos. De hecho, tiene tantos eventos Suecia que la gente no formaba Escandinavia. Rollo en partidas multijugador y tal. No formaba Escandinavia porque los eventos de Suecia estaban súper OP. No es coña esto, ¿eh? No es coña. Esto es 100% real. La gente no formaba Escandinavia en MPs. Escandinavia será viable al fin. Creo que solo cambiaron en algún parche. Creo que solo cambiaron en algún parche. Pero... Pero es... Digo tradicionalmente, ¿vale? ¿Qué tal Blackorios? Es surrealista que siendo sueca la compañía no le dé cariño. Bueno, ahora es española, ¿no? Ahora Paradox Tinto es español, chavales. Ya no son suecos. ¿Otro DLC de Europa Universalis? Sí, tío. A ver, sinceramente, chicos. Un DLC de 10 euros en Escandinavia que te puedes pillar si vas a jugar en la región... A mí tampoco me parece una locura, sinceramente. O sea, yo mal no lo veo, ¿eh? ¿A alguien le parece mal? Quiero decir, si no te interesa, no te lo compras y ya está. Twitter confirma la venta a Elon Musk por 44 millones de dólares. Esta gente, tío. ¿Qué cojones? 44 millones. O sea, les hace de puta madre la gente de Twitter. Si yo creo que Twitter no generaba dinero. En plan... O sea, no digo que no generase dinero, pero yo creo que es de estas empresas que pillaban... Que perdían millones de dólares cada año. En plan Spotify, ¿sabes? Que Spotify... Creo que Spotify es rollo que no genera beneficios. Muchos ceros ya. Flipas, ¿eh? A ver, he abierto el EU4, chicos. He abierto el EU4. Vamos a hacer un vistazo a qué países podrían meter en el DLC. A ver, yo lo de... Sinceramente... Eh, eh, eh... ¿No se ve? Ah, vale. Yo, sinceramente, lo de... ¿Cómo decirlo? Lo de reworkear, lo de Rusia y tal. O sea, es que mirad cómo son estos árboles de misiones. Lo digo para que lo veáis. ¿Cómo pongo el observador? El observer. Creo que es con la consola. A ver si me acuerdo de los trucos, chicos. Yo es que como no uso trucos nunca en estos juegos, pues no me lo sé. Voy a tener que... Voy a necesitar vuestro consejo, chicos. Es que no sé ni cómo abrir la consola, la verdad. No, no tengo ni idea. Es que solo juego en Iron Man. Dificultad máxima. Y la crisis a por 25, por supuesto. A ver. Vale, y ahora era hacer shift-click en un país. ¿Cómo era, tío? Bueno, voy a poner tag. Vale, Moscovia, ¿vale? A ver, que este no tiene... Como digo, Moscovia y Novorod no tienen por qué entrar en el DLC. ¿Vale? Puede que lo activicen con un parche gratuito o lo que sea. Pero, fijaros. Fijaros en las misiones, ¿vale? Tener 20 templos. Obviamente, aquí quiero justificar un poco a Paradox, ¿vale? Cuando introdujeron el sistema de misiones que fue con Inglaterra, con el DLC de Gran Bretaña, el DLC de Rusia fue muy anterior. Entonces, actualizaron retroactivamente y le metieron misiones a Moscovia y Novgorod y tal un poco como pudieron, ¿vale? O sea, no me parece tampoco una locura que estén así las misiones, ¿vale? O sea, que no es una... Invaden Novgorod, conquistan Novgorod, concibir a Rusia, libera a Rutenia... O sea, son misiones un poquito... ¿Cómo os lo digo, no? Encima es pequeñito el árbol. No sé si se extiende al formar... Joder, mirad este conquistador, la madre que lo parió. No sé si se extiende al formar Rusia, ¿alguien lo sabe? Cuando formar Rusia te dan algo más. Por eso, que quizá mejorar un poco las misiones cuando metan... Cuando metan el DLC, porque no estaría mal, ¿no? Si se expande, ¿no? Vale, vamos a mirar... Voy a poner el modo de bug. ¿Cómo era? Vale. Y este país es Lib. Vale, este es el típico país que no tendría por qué entrar en el DLC, pero sinceramente no tiene nada, ¿vale? Mirad, la Orden Libona no tiene absolutamente nada. Yo lo metería, ¿vale? Yo, obviamente, si tengo que elegir... Este sería uno de los países... O sea, yo no diría que es DLC puramente escandinavo, sino que sería más bien DLC báltico, ¿vale? Aunque Noruega no sea los bálticos y tal. Pero mirad, Orden Libona no tiene nada, ¿vale? Y también van a meter privilegios nuevos, reformas de gobierno... Han dicho que van a meter un poco todo esto. A ver, que lo veo guay, ¿eh? Esta gente no tiene nada en concreto. EU4, Nintendo, EU5... Tío, a mí es que me gusta mucho el EU4, tío. Yo es que por mí que sigan mejorando el EU4 todo lo que puedan... Y cuando no dé más de sí el juego, pues EU5. Pero es que me gusta mucho el juego. Vale, obviamente esta sería una opción. ¿Meteríais árbol de misiones a Riga? Es un poco meme, ¿no? Va a haber... Es que va a haber algo, tío. Riga no tiene nada tampoco. ¿Meteríais árbol de misiones a Riga, chavales? Voy a hacer un encusto. ¿Contenido a Riga? Sí, no. Ah, yo creo que sí, ¿no? Pues dos APB. Polonia creo que también tiene una mierda de árbol de misiones. Yo es que Polonia y Lituania lo recuerdo que estaban... Ok, porque Polonia y Lituania creo que lo metieron con un parche... Por ahí. No me acuerdo cuál fue, ¿vale? Supongo que en la wiki se podría mirar. Pero creo que Polonia y Lituania, dentro de lo que cabe, no estaban mal. Ahora lo miramos, ¿vale? Bueno, eso. Livonia y Riga ya son dos, que no tienen una mierda. Teu. A ver, orden teutónica es posible que algún evento o algo tenga. Pero como veis no tiene ni misiones, ni privilegios, ni nada. Creo que tiene algún evento. Podríamos mirarlo en la wiki. Mira, haces orden monástica. Además está guapo, tío. Porque las órdenes monásticas juegan con devoción, que tiene estas reformas propias. Se pueden pillar las ideas de devoción, las ideas divinas, que están tremendas. O sea, están guapas, tío. O sea, yo aprovecharía, yo os digo... A ver, que esto ya son tres países, ¿eh? Eh, ¿puedo mirar el mapa Marco Polo? Creo que Marco Polo era truco de Age of Empires 2. No, me fue un porrito aquí. Eh, ¿cómo se veía el mapa? Observeal. Vale. Vale. A ver. El DLC de África fueron... A ver que me acuerde. Mali, Songhai. Mali y Songhai son dos. Etiopía, Ayurán. Kilwa, cinco. Mutapa, seis. Congo, siete. Fueron siete países. Y luego no sé si hubo un árbol generico. Luego creo que emitieron misiones genéricas para esta zona, para esta y para esta. A Riga yo le metería Logro de Conquista Mundial. Claro. Claro. ¿Por qué no? ¿Cómo cojones te juegas con Riga, tío? Fuera coñas. Va a haber alguna... Es que va a haber... Eh... Va a haber Logro con Riga 100%. No sé si lo hay, ya. A Dal también, pues siete árboles de misiones. Entonces, si contamos, aquí sería... Uno, dos, tres. O sea, Dinamarca, Suecia, Noruega. Orden Teutónica, Riga, Livonia. Ya son seis. Islandia. Islandia, siete. Gotland, ocho. Con Riga hay un Logro, ¿verdad? Ah, es que me suena un montón. Es que estoy terminándolo con la wiki abierta. A ver, cuatro wiki de Riga. Ojo a las misiones de Riga, eh. O sea, ojo a las... Bueno, pueden reformarse a Prusia, ¿no? Ojo a las ideas de Riga, eh. Flipáis. Menos 10% de costo de desarrollo, 25% de guarnición, influencia papal, fervor, poder de la iglesia, 10% de eficiencia de comercio, poder doméstico, fuerza de misión, reputación diplomática, defensa de fuerte, disciplina y recuperación de manpower. No es tan mal, eh. Tiene tierra mariana que le tienes que hacer todo el Báltico. Ah, bueno, este es el de Prusia y el de Alemania, ¿no? Como Riga, ten la región del Báltico como provincias núcleo. Vale. Va a haber más logros con Riga, 100%. Yo diría un Logro más, por lo menos. Es que es demasiado meme, ¿no? Ah, ya está este, ¿no? Que es bastante meme. Este es bastante meme, ya, tío. ¿Y qué quería mirar? Quería mirar el orden teutónico. Como veis, no tiene nada de flavor ni nada, ¿no? Vamos a mirar Livonio. Ah, tiene una estrategia, pero ya está. No tiene nada. Vale, voy a mirar la orden teutónico. Eventos teutónicos, mirad. La orden teutónica sí que tiene unos eventos. A ver. La revuelta de la Confederación Prusa. Claro, 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 obviamente, ¿no? Sé que con esto lo debemos meter cuando lo de Polonia. La Confederación Prusa busca ayuda. La paz de las espinas o algo así. La Confederación Prusa. Y el final de la orden teutónico. El estado teutónico. No sé si Prusia tiene misiones y tal. Si quiero mirar... A ver, yo sinceramente, si tengo que elegir entre que actualicen Polonia y Lituania. O que actualicen Rusia. Yo preferiría que actualizase la zona de Rusia. ¿En qué parche meterían las misiones estas, tío? Es que ¿cómo lo podríamos ver eso? ¿Misiones polacas? Es que ¿en qué parche meterían esto? Es que mirad, las misiones de Polonia no estaban mal, ¿eh? Conquisar todo el Báltico sin formar nada. Sería genial que Godland empezase como nación pirata. Uf, pero eso sería un poco troleada, ¿no? Es que Godland creo que es buena provincia, tío. A ver. Bueno, empieza revueltado, ¿no? Pretendientes daneses. Es provincia bastante decente. Bueno, ¿qué digo? Por supuesto, ¿vale? O sea... Esto será SWE. Suecia va a ser el país más OP del juego, chavales. Porque es un país que está muy bien ya, que se juega en MP y tal, de hecho. Bueno, tenían las misiones estas de formar Kalmar, ¿no? Reclamaciones, legitimidad y reclamaciones, reclamaciones y probabilidad de colonos. Gente, sumer que este parche es de Suecia con añadidos de países cercanos. A ver, chicos, un DLC por... Sinceramente, vamos a mirar lo que metió Origins. Vamos a mirar lo que metió Origins cuantitativamente, ¿vale? Mirad. Reuerca la religión judía. ¿Qué religión podrían tocar con este DLC? Es que... En el área no hay ninguna religión en especial. A ver, puede que toquen alguna religión que no tenga nada que ver. Pero es que los judíos estuvo guay, tío. Que no tenían nada. La protestante. ¿Podrían introducir algo en plan... Buah. Buah, chavales. ¿Podrían introducir algo en plan... Asatru... Ojo, eh. Que te puedas volver nórdico. Lo que dices hoy. Volver al paganismo. Ojito, eh. Ojito, tío. Mirad. Metieron siete nuevos árboles de misiones. Cinco pequeños. Y cuatro regionales. A ver, yo diría que cien por cien. A ver, siete. Yo diría que cien... O sea, siete son literalmente los cuatro escandinavos y los tres bálticos. Y puedes meter espacio para reworks a los de Rusia, sinceramente. Que te puedas volver nórdico, ¿no? Nuevos sprites. Es que no sé si tienen... El tema es que creo que Suecia y tal sí que tiene sprites. Sprites son modelos de unidades, ¿vale? Creo que se los metieron con algún DLC cosmético de estos. ¿Hay alguna región que empiece como nórdico? No, pero fijo, tío. O sea, yo me creo rollo a Paradox diciendo... Eh... No. Esta provincia aislada de la mano de Dios. Aquí quedan remanentes del paganismo. Y si haces esta misión o esta decisión o este privilegio o algo, aparecen aquí. Y lo puedes expandir. Logro con Finlandia. ¿Finlandia tiene algo? Es que van a aprovechar para meterle algo a Finlandia, seguro, tío. A ver. Finland. Vale, Finlandia no tiene una mierda, chicos. Finlandia no... Mirad, mirad. Continuo de Finlandia. El contenido de Finlandia, dos puntos. Vale. 100%. Algo en plan... Libera a Finlandia... Y... Y conquista la región rusa. Ojito, eh. Libera a Finlandia y conquista la región rusa. Ojo, eh. Leak. Eso lo meten 100%, tío. Vale. ¿Qué tiene Finlandia? A ver. Realmente pueden tocar las ideas nacionales de todos estos países. Impuestos. Disciplina. Que hagan de Finlandia un país mega defensivo, tío. Este día guapardo. En plan... Mira, de hecho, qué coño. 15% de defensa de fuerte. 15% de habilidad de combate a la caballería. Eficiencia de producción. Costo de construcción. Desarrollo. Tecnología. Tío. Sinceramente. Todas estas ideas de menos coste tecnológico. Esto tendrían que dar arriba, tío. Cuando te interesa el coste tecnológico reducido es al principio la partida, macho. No al final. A ver. Siempre viene bien, tío. Pero cuanto antes se lo dieron mejor. O sea. Un 15% de fuerte defensa de primera idea nacional. Seamos honestos. Esto te vale para limpiarte el culo. ¿Tienes Twitch como que estás con el CK3? Realmente da igual. O sea. Vamos a comentar el desarrollo del CK3 en cuanto lo saquen. Libera a Finlandia y hace una venganza adelantada. O sea. Es que no tiene nada a Finlandia. Nada. 100% meten algo a Finlandia. Vale. Esto sería otro país más, eh. Lo que no sé es si meterían algo de Islandia, chicos. Es que Islandia a mí me parece un memazo, tío. ¿No? ¿No lo pensáis vosotros, tío? Es que Islandia, tío. Es como... Qué cojones. A ver. Lo pueden hacer, ¿no? Al 100% lo pueden hacer, tío. En plan... Es que es tan meme que lo pueden hacer, tío. Te ponen aquí un logro travieso y un árbol de misiones que tenga cuatro cosas. Es que dice, si hacen un DLC de Escandinavia lo tienen que hacer, ¿no? A ver. Suecia, Dinamarca, Noruega, Islandia, Finlandia son cinco. Orden Teutónica, Riga y Livonia son siete. Ya tendríamos los siete países que tocaron con el de Origins. A ver, que dos son un poco bastante meme, la verdad. Islandia y Finlandia son bastante meme. Godland también. Claro, chicos. Falta Godland. Ese es el octavo país. Es Godland, claramente. No sé. A ver, me molaría que aprovechasen para tocar un poco el árbol de misiones de Novgorod y Rusia. Si no lo hacen, tampoco pasa nada, porque creo que lo pueden hacer perfectamente en cualquier parche. O sea, no me rayaría para nada, ¿sabes? En plan, si se tienen que ir los esfuerzos a hacer mejor este DLC, pues tampoco estaría mal. Godland pirata. ¿Pero Godland tiene algo de piratería? O sea, ¿Godland tiene algo que respalde el que pueda ver algo con Godland? Bueno, es que es su propio país, ¿no? A ver, sinceramente, si hacer algo con Godland ya me parece el meme a la enésima potencia, ¿sabéis? ¿Feroe tiene país también? No, Feroe no tiene núcleos, pero Islandia sí. A ver, por hacer el recuento total, Islandia, Noruega, Dinamarca. Dinamarca creo que no se le puede liberar nada. Eso, Dinamarca, Suecia, Finlandia. Orden Libón, Orden Teutónica, Riga. Son 8, Godland, son 9. Holstein tiene algo. Esto ya a nivel de curiosidad. SHL. OJITO. Holstein no tiene nada, chicos. Holstein lo podríamos enmarcar dentro de. Es que ya son muchos, ¿no? Ya nos estamos calentando un poco. Pero Holstein tampoco tiene nada, tío. Según leí por ahí que el rey de Dinamarca desterrado fue a hacerse pirata. ¿Y? Amor para las Feroe. No están del todo bien representadas, chicos. Concretamente, esta inclinación de aquí tendría que ser de 2 grados más al noroeste para representar correctamente las Islas Feroe. Esa es típica queja de jugador de Paradox. Árbol de Misiones gigante para los Samy. ¿Quiénes son los Samy? Son como una cultura por aquí, ¿no? Aquí. Uf. Árbol de Misiones gigante para los Samy. Ojito, eh. Al poner a hacer un poco... Es que hay mucho espacio, ¿no? Hay más espacio del que pensaba en Escandinavia. O sea, yo no sé a qué punto se calentaran tanto. Igual Paradox se plantea, de todo esto, ¿cuánto crees que deberíamos hacer? Y Paradox responde, sí. Es que Slavich podría... Slavich, no sé cómo se dice, pero Slavich podría tener algo. Vale, el martes que viene 100% nos enseñan contenido del DLC nuevo ya. ¿Amor para la Hansa? La Hansa tampoco tiene nada. ¿Cuál es el tag de la Hansa? Claro, es que... El DLC, aquel de Emperor, creo que fue que hicieron Dismarchen. Que la gente está como... Ok. HSA. Sí que tiene, ¿no? Y el de Longlubeck. Sí que tiene la Hansa, chavales. No me troleéis. Dismarchen y tal. Bueno, la Hansa, es que claro, la Hansa en sí... La Hansa en sí ya no existe, ¿o qué, tío? Ah, pero esto está guapo. Y el de Dismarchen creo que solo eran algunas misiones, pero bueno. Ah, no, qué coño. Bueno. Estas misiones, ¿no? A ver, por lo que hice pelo de Snake, ¿eh? Literalmente el teaser ha sido este, que no sé quién estoy investigando, creo que Chencho y alguien más. Han puesto literalmente esta imagen en Twitter y ha saltado una noticia de un barco de Suecia. O sea, literalmente, más canto... O sea, es que... No sé, tío. En plan... No, vamos a criticarlo, ¿no? Pero tío, en plan... Vaya teaser, ¿sabes? En plan, una imagen de Google y a tomar por culo. Dismarchen tiene el mejor loco, está muy guapo. Vamos a ver qué dice la gente. ¿Padreada? Vamos a comentar Padreada. Vamos a comentar Padreada también. Sacadita. Nada, Sacadita ha sido el del CK3, ¿eh? Este es Padreada. Sacadita... O sea, Padreada realmente hubiera sido el de América Latina y tal, pero bueno. He oído de otras fuentes que podría haber otros 40 DLCs del EU4. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Es como un calendario, ¿no? Pero no entiendo aquí muy bien de qué está hablando. Árbol de misiones para Jan Mayen. Es que realmente hay un montón de espacio, tío. DLC de Escandinavia ha confirmado. Es que, tío, esto ha sido un canteo, bro. En plan, que entras a esta noticia y es literalmente esta imagen, ¿sabes? Bueno, la gente está contenta, ¿no? ¿Qué me dice que atrás las pacifican sus culturas que revivían? Encontrar la imagen es que literalmente sacada de un post, ¿sabes? No exactamente el WhatsApp, pero es sueco. Bueno.